Primero de todo, dar las gracias al colegio, al Cluster de Energía y a Bioeconómico por la invitación a participar en la jornada. Y, bueno, primero presentarnos. Yo soy Ana Martínez Alonso y ella es Olga Guillén. Nos hemos sentado al revés. Pero, bueno, vamos a ser breves porque llevamos ya todos mucho tiempo aquí. Y, bueno, las dos nos vamos a presentar primero. Somos ingenierías industriales. Llevamos, tenemos ya más de 20 años de experiencia en el sector de la ingeniería y de la construcción. Y de esos 20 años, pues los últimos 15 aproximadamente llevamos trabajando en Grupo Tech. Para quien no conozca Grupo Tech, es una empresa valenciana multidisciplinar de ingeniería y de arquitectura. Y, bueno, también somos líderes en el sector de la industria fotovoltaica. Y, bueno, ¿por qué doy estas cifras de años de experiencia y de funcionamiento de la empresa? Porque queremos que os hagáis una idea de lo importante que es para nosotros presentaros hoy este caso de éxito. Nuestro primer contacto con la metodología BIM fue en el 2012. Y vino de mano de un cliente nuestro norteamericano que, claro, allí el tema del Reddit nos daba mil vueltas a todos. Y para nosotros fue muy frustrante porque no estábamos preparados ni académicamente. Nuestra gente no, nuestros ingenieros no conocíamos aún el Reddit ni el entorno BIM. Y tampoco estábamos preparados tecnológicamente para hacer frente a ese proyecto. Se llevó a cabo con dificultad, pero, bueno, hoy en día, 10 años después, puedo decir que prácticamente el 90% de los proyectos que salen de Grupo Tech son en el entorno BIM, desarrollados con la metodología BIM. ¿Y por qué es este tan importante? Porque es un caso íntegro o completo de diseño en entorno BIM, tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción, ya que fue un EPC, un llave en mano. Y también en cuanto a operación y mantenimiento, todo en el entorno BIM. Se trata de una depuradora industrial de un cliente nuestro que nos planteó un problema. Necesitaba ampliar su depuradora existente mientras seguía funcionando. Y, bueno, pues desde el principio, debido a que tenía que ser un proceso muy rápido de diseño y de ejecución, nos planteamos hacerlo en el entorno BIM. Y desde las primeras fases de diseño empezamos trabajando con unos objetivos BIM, sobre todo para darle soporte a nuestras tomas de decisiones, también para coordinar todas las disciplinas con las que íbamos a trabajar y para hacer más efectivos los procesos de construcción. Y luego también la operación y el mantenimiento, pues todo lo que tenga que ver con un modelo BIM ya as-built, pues facilita todos los procesos. Y, bueno, nuestro punto de partida fue el BEP, que en este caso nuestro cliente no contaba con un BEP propio, pero nosotros sí y lo aplicamos. Y desde el principio, con el BEP, teníamos muy claro la nomenclatura de todos los modelos, de las familias, la sincronización de cuando íbamos a subir a la nube las copias de seguridad, los e-transmit, etcétera. La metodología BIM la aplicamos en este caso desde el diseño con el programa Revit y también con AutoCAD, ya que en BIM no podemos modelar los esquemas de principio que son fundamentales para las instalaciones, con lo cual en la fase de diseño convivieron los dos programas. A la vez, en la fase de cálculo, pues bueno, BIM o Revit no es que calcule como tal, no como a los ingenieros nos gusta. Y entonces sí que hay que emplear otros programas como Zipe o Tecton 3D para realizar el cálculo ya en un entorno 3D y generar unos ficheros IFC que nos permiten exportar luego todo el diseño ya con mediciones, con dimensiones al Revit. Y para que todo esto funcione, y sobre todo porque suele haber distintos interlocutores dentro de un mismo proyecto, necesitamos una coordinación, que es la ventaja que nos ofrece la metodología BIM. A través de reuniones con Microsoft Teams, con Navis Work, con BIM Collab o programas parecidos como el BIM 360, subimos toda la información generada a una nube y todos los interlocutores, todos los distintos equipos de trabajo tienen acceso a esa nube y están al día de todos los cambios que pueda haber y actualizan sus flujos de trabajo. ¿Qué interlocutores estamos hablando? Pues en este caso en concreto teníamos arquitectura, trabajando con estructura y trabajando con instalaciones a la vez. Entonces, cada uno de estos interlocutores, de estos equipos de trabajo, trabajaba con un modelo de BIM que a su vez estaban todos vinculados entre sí y vinculados además en un único modelo que es el que llamamos modelo de publicación. En el modelo de publicación lo que nos permite es tener todas las vistas enlazadas, plantas, secciones y distribuciones en planta de todas las disciplinas o subproyectos, arquitectura, estructura e instalaciones. En la anterior diapositiva me he exaltado que otra de las fases, además de la coordinación, es el tema de mediciones y generación de un presupuesto. El entorno BIM también nos facilita este proceso. A través de Revit podemos generar tablas de mediciones con todos los elementos, todos, absolutamente todos, que intervienen en un modelado de una instalación o de un edificio. Siempre y cuando tengamos esos elementos codificados podremos trasladarlos a una tabla de mediciones y de esa tabla de mediciones, a través de un plugin de una aplicación, como puede ser el Costit, por ejemplo, pasarlo a Presto y tener ya vinculado un presupuesto a un modelo arquitectónico, un modelo de instalación, que cualquier cambio que sufra va a trasladar esas modificaciones a las mediciones del Presto. Y, bueno, otra fase, además, es la planificación. Una vez ya tenemos un presupuesto y vamos a iniciar un proceso de ejecución en obra, de construcción, es fundamental una planificación de los trabajos. Y, bueno, siempre hemos trabajado con el Microsoft Project, generando flujos con inicios y fines y todos los que estaban interrelacionados entre sí, condicionados, etcétera. Ahora seguimos trabajando con el Microsoft Project, pero hay programas como el Naviswork que nos permiten trasladar esos flujos de trabajo a unas vistas 3D, a un modelado en el que vemos fase a fase cómo va construyéndose el edificio, cómo va generándose la instalación. Y eso nos da una agilidad y una flexibilidad que antes no teníamos. Y, aparte, bueno, hay programas como el Lumion que, relacionados con el Revit, permiten generar un modelo visual terminado o previo para que el cliente se haga una idea del aspecto final que va a tener su edificio o la instalación. Entonces, este es un ejemplo, es una captura del modelo de arquitectura trabajando con el modelo de estructura. Como podéis ver, hay una estructura metálica, que es donde lleva todo el tema del desbaste y de químicos, y unas arquetas de recogida, y ahí está relacionada la estructura con la arquitectura de la nave y cualquier cambio que pueda sufrir la arquitectura se plasma directamente en la arquitectura. Y, a través de este método colaborativo, lo que podemos ver, por ejemplo, el Navis, lo que podemos ver son todas las interferencias que se pueden generar al momento y, por lo tanto, subsanarlas. Todo esto facilita que, como es un trabajo previo a la construcción, cuando llegue el momento de la construcción, muchos problemas que se nos daban en el día a día de la obra estén ya solucionados. Que no quiere decir que no aparezcan otros, pero la gran mayoría están solucionados ya si trabajamos con un modelo ya coordinado, con un entorno ya coordinado de estructura, arquitectura e instalaciones. En este caso, podéis ver las instalaciones, que están resaltadas en color, modeladas junto con la arquitectura y la estructura. Cualquier cambio en la estructura que pueda afectar a las tuberías, a la ubicación de los depósitos, a la distribución de bandejas eléctricas, nos va a aparecer como un error, como una llamada, como un listado de incidencias a subsanar. Y, bueno, dentro de cada uno de esos modelos, este sería un ejemplo de modelo MEP, que es el modelo de instalaciones. Y dentro de esos modelos hay subdisciplinas. Por ejemplo, para un edificio de vivienda sería la disciplina o el subproyecto de fontanería, subproyecto de saneamiento, climatización, gas, etcétera. Y luego estaría, en este caso en concreto, pues tenemos lo que hemos llamado línea de agua, la línea de bypass, la de reboso y vaciado, los lodos y la de aire. O sea, eran los distintos subproyectos, como podéis ver, identificados cada uno con sus colores y con sus equipos, todos interrelacionados entre sí. Aquí lo veis por separado, pero luego trabajamos a la vez con todo. Es decir, que podemos ir coordinando la distribución de tuberías, la distribución de bandejas, la ubicación de equipos, para que luego en obra no ocurran esos solapes que siempre teníamos problemas, que no cabía todo en los falsos techos, o en distribuciones en planta que chocaban entre sí y que generaban problemas que luego eran muy complicados de solucionar una vez ya estás en el momento de la ejecución. Y sobre todo con las instalaciones contratadas, los instaladores han ofertado unas mediciones y demás que luego cuando llegaban allí in situ se encontraban con problemas y generaba tensión en la obra. Bueno, pues todo esto con la fase de diseño se soluciona y se resuelve. Luego también, como hemos dicho, como he dicho antes en el resumen de programas integrantes que nos podemos apoyar para el entorno BIM, está el BIM-COLA, que puede ser el 360, entiendo que el vuestro es similar al vuestro, que es otra opción que habéis presentado. Muy bien. Y entonces es como una nube que está que es en la que todos los integrantes del proyecto apoyan. Entonces volcamos, según el BEP, igual se puede establecer un proyecto relativamente importante y grande, pues que imaginemos que todos los viernes se suban los diferentes modelos que hemos hablado, arquitectura, estructura, instalaciones. Entonces, de manera que el lunes, cuando consultamos, vemos que ha cambiado arquitectura, si somos instalaciones, qué interferencias puede haber, se señalan, aquí está en la parte de la derecha, pues esa imagen es que uno de los técnicos ha detectado una incidencia, la señala y ya avisa a quién es el implicado de esos conflictos que se han generado, sí, exacto, de esos conflictos que se han podido generar y pues manda una nota para que se resuelva. Eso ayuda mucho porque, sobre todo en proyectos que igual podemos trabajar, todos los integrantes, éramos de Grupo T, pero hay proyectos grandes que pueden ser varias ingenierías, un despacho de arquitectura con ingeniería y entonces esto ayuda, la verdad, este tipo de programas ayuda un montón y evita correos, que no me, o sea, así todo el mundo está avisado los participantes. ¿Vale? Siempre hay unos permisos del participante que solo puede consultar, del participante que puede consultar y puede modificar y ya. Entonces, de todo ya, cuando acabamos la fase de diseño, ¿qué obtenemos? Pues a nivel gráfico obtenemos un proyecto al uso con todo un listado de planos como hasta ahora, pero con todo este proceso que hemos explicado anterior. Entonces, tenemos unos esquemas de principio, unos planos, a modo de plano de distribución en planta, tendríamos este en el caso de la depuradora que estamos explicando y unos alzados con unas secciones de los elementos más significativos. Entonces, que el final este con un presupuesto es el mismo, pero es verdad que sí que trabajar en el entorno BIM en toda la fase de diseño es como más implicación, cuesta más en tiempo, digamos, que lo que estábamos habituados hasta la fecha en fase de proyecto y tiene implicación de como más gente. Pero es verdad que después, en la fase de obra, ahorrado, y aquí lo pudimos vivir, mucho tiempo. O sea, todo sí que se emplea, no es la panacea del BIM, parece un 3D y lo hago todo rápido. No, cuesta más, hay que invertir más tiempo y más coste, pero es verdad que en obra ahorro un montón y los resultados son mejores. Y luego ya, pues nada, aquí es para que ya en fase de obra ya lo hemos pasado todo y entonces para que veamos de dónde partimos, que es el modelo de partir antes de obra y vamos viendo ejemplos de diferentes zonas que se van pareciendo, que son casi fiel reflejo porque es verdad que todo, como ha comentado ella, se ha detectado, todos los fallos, incidencias y todo, se ha detectado previamente. Este es otro ejemplo, es que es como muy fiel reflejo de lo que es del diseño y después de la ejecución, bandejas, tuberías, valvulería y sobre todo para este tipo de instalaciones que es como con muchos elementos y poco espacio es súper ventajoso. Nada, como habíamos dicho antes también, está el del Microsoft Project, podemos a través del Navis, Navis World es un programa que es un visor que, por ejemplo, pues persona, el cliente mismo o personal que no esté diseñando y no afecte el diseño pero sí que puede visualizar. Y que no tiene acceso a Revit porque no dispone de él o no sabe manejarlo. Y no tiene por qué utilizarlo pero sí que Navis World es capaz de meterte en la instalación, en el modelo e ir visualizando y ver incluso defectos que igual el que está diseñando no ha percibido y lo señala y otra vez con el BIN Cola, un BIN 360, un programa en general, pues permite trasladar la incidencia. Se pueden ver interferencias entre instalaciones, entre instalaciones y arquitectura, se puede medir también. Y claro, y es muy visual que normalmente todo lo visual es como más práctico y más fácil porque a través tú tienes el programa y sí ves los cuellos de botella, puntos críticos y todo pero vamos a mostrar un vídeo para que veáis cómo se interconectan y podemos y podemos ver lo que hemos plasmado en un proyecto en cómo va a ser antes de iniciar la obra. ¿No se ve? ¿No se ve? Ah. Es que estaba aquí pero no se veía. El de abajo, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero no se ve. ¿Dónde ha sueneado? No, pero no se ve. Es que no se ve. Bueno, pues tira atrás y lo hacemos en grande y que lo vea. Sí, pero no se ve. Sí, estamos ejecutando todos los que estaban aparte pero no conseguimos. Ah, vale. Ahora, ábrelo. Ahora sí. Veis un poco que está la caseta de bombeo, las arquetas planteadas para la cimentación y vemos cómo vamos a ir viendo cómo va leyendo el diagrama de Gantt y va haciendo un poco la secuencia de montaje de instalación. Entonces aquí también es un poco pero vamos que normalmente la gente por lo visual también se guía más que si ve un Gantt sobre todo si tiene muchas líneas y no sabe pues aquí es bastante visual de cómo va sobre todo para el cliente también lo agradece mucho. Esto es un ejemplo de eso de interacción de que veamos todos los programas que hay y cómo se coordinan entre ellos. Y luego ya pues ponemos el otro y así ya tenemos uno como para que veáis la obra acabada que no es un caso que se ha ejecutado y es un caso por eso volvemos al caso de Exit. Este es un proyecto de hace dos años que fue importante para nosotros por eso porque fue completo e íntegro nuestro desde la fase de diseño hasta la fase de construcción incluso la operación y el mantenimiento también lo llevamos. Entonces también gracias a toda la programación que se ha hecho como se modeló el diseño luego también facilita el mantenimiento claro. están todas las bombas codificadas con todas las características claro al programa encima le puedes poner toda la información infinita. Ahora eso sí hace falta una infraestructura inversa es lo que os comentaba no es cada importante porque claro no funciona con equipos convencionales sobre todo modelos complejos. y bueno ya está pues es un ejemplo aplausos y bueno ¡Gracias!